El club hípico de Pozo Blanco ha instalado un nuevo sistema de gestión, el agua. La Concejalía de Medio Ambiente vuelve a participar en el reparto de semillas de variedades o artículos autóctonas. Varios centros educativos celebraron ayer el Día de la Paz. El anticipo de recaudación de la licitación al ayuntamiento asciende este año a los 119,20 millones de euros. Señora, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es jueves 31 de enero. Las acciones que suelen tener efectos más duraderos no son aquellas acciones extraordinarias que se hacen puntualmente, sino aquellas que implican un cambio de nuestros hábitos del día a día. Es decir, podemos promover un día de ahorro del agua, pero si después el resto del año la desperdiciamos, pues poco hemos hecho. En el club hípico de Pozo Blanco se ha rediseñado el sistema de gestión del agua para ahorrarla en la medida de lo posible, intentando acercarse con ello a este término tan de moda ahora como es la economía circular. Con el concejal de Obras y de Medio Ambiente, Manuel Cabrera, y José Antonio Riz, que es el presidente del club hípico, estuvimos charlando para conocer todos los detalles de las acciones que se han llevado a cabo. Bueno, pues esto ha sido mediante una subvención que sería de diputación, que es para la recuperación de maneros y aprovechamiento de agua. Entonces se nos ocurrió, muchas veces que hablábamos con José Antonio, el presidente del club hípico, teníamos un problema aquí de consumo de agua, en el cual se estaban haciendo lo que vamos a presentar ahora con agua de la red. Entonces hemos hecho esta obra, que se trata de captar agua de un pozo, mediante unas placas solares, la traemos a los depósitos de agua, donde está dividida, hemos dividido lo que es el agua potable del agua que viene del sondeo y a la sube, desde una bomba, pues se ve lo que se puede ver al fondo, la imagen que tenemos al fondo, que es regar. Para regar la pista de práctica y cuando están en uso, pues en un momento que hay movimiento de caballos, pues claro, era el polvo y era necesario el riego. Por lo tanto, aquí estamos, creo que estamos ahorrando por ambos sitios, el consumo del agua y el consumo también de energía eléctrica, dado que lo estamos haciendo al 50% con energía solar. Y la cual estamos muy, creo que ambas partes muy contentos y venimos a hacer la entrega aquí al señor presidente, para que empiecen a usarlo ya. José Antonio, ¿qué supone para el club una obra así, aparte del ahorro energético que ya nos ha comentado el concejal? Pues fundamentalmente el ahorro energético y el ahorro de recursos naturales, porque no tenemos ni que utilizar electricidad ni tenemos que utilizar agua potable de la red. Y tanto para regar la pista, para el uso del deporte, con la escuela de equitación y después para los aficiones, también los socios del club, pues también para otras actividades que necesitemos agua que no necesariamente sea potable. Entonces para nosotros, pues la verdad que ha sido desde el ayuntamiento una apuesta y un apoyo importante para nosotros que nos vaya, en un primer lugar, a ahorrarnos costes, lo que son gastos innecesarios, y dos, pues apoyar al medio ambiente y lo que está muy de moda ahora, la economía circular. Imagino que se me ocurre que también, por ejemplo, para lavar a los caballos y eso se puede utilizar este agua, ¿no? Estamos valorando para todas aquellas actividades que no necesariamente sea potable, utilizar los riegos de vegetación o de plantas que haya aquí, de árboles que haya en el club, riego de las pistas e intentar buscar la mejor solución para un agua que no es potable. ¿Cómo va el club hípico con las clases de equitación? ¿Qué tal va a ir? Pues la verdad que con muchas ganas en las clases de equitación cada vez más alumnos, que aprovecho para decir que son los sábados por la tarde, y nada, y creciendo el número de caballos en pupilaje y de actividades. Y siempre, pues bueno, intentando participar en todo lo posible en las actividades que se desarrollen en Pozo Blanco. Muchas gracias. Sí, me gustaría dentro de eso anunciarnos, que si ya creo que sí, que esta legislatura ya por fin vamos a tener ya la licencia de la presa, que esto va dentro de enclavado un proyecto en el cual ya la captación de agua ya será del pantano, con lo que hemos hecho el proyecto para riego, para que también tenemos previsto, para que ellos mismos también hagan autoconsumo de los animales que se encuentran en el club. Queremos preparar un par de unas hectáreas para poder regar al falofa de zona verde, para que ellos puedan alimentar a los animales también con recursos naturales, y a la vez mantener todo el riego de todo lo que es jardines, que ya como ellos mismos la pista la tienen preciosa, la tienen decorada con plantas, pues a meter todo ese riego, y en sí también, y como más importante también, redundar en la economía circular, y que ellos mismos hagan alimentación aquí para sus propios animales. Esperemos que también antes de que se acabe esta legislatura quede esto completo, y nos veamos dentro de unos meses, se lo entregamos también al presidente. La Concejalía de Medio Ambiente participa, por cierto, con segundo año consecutivo, en el reparto de semillas de variedades autóctonas entre hortelanos y agricultores de Pozo Blanco, con objeto de promover y recuperar los huertos privados con la siembra de hortalizas típicas de la zona. A través del Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba, se pueden solicitar semillas ecológicas de las variedades de tomate, berenjena, pepino, calabacín, cebolla, acelga, judías o habas, entre otras. En la anterior edición, más de 70 personas solicitaron semillas en esta campaña, con la que se pretende volver al cultivo de variedades autóctonas de la provincia que favorezcan el autoconsumo y la posibilidad de recuperar semillas para la siguiente campaña. El Concejal de Medio Ambiente, Manuel Cabrera, ha informado que todos aquellos hortelanos y agricultores que quieran participar en el reparto de semillas pueden solicitarlas en la Oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pozo Blanco, en la planta baja del consistorio, en horario de 9 a 14 horas. Ayer fue el Día de la Paz y en los distintos centros educativos de Pozo Blanco se celebró de muchas maneras. Hemos buscado las distintas redes sociales para traerles imágenes de dichas celebraciones. ¡Oh, no! ¡Apantar! ¡Bien! ¡Bye! ¡Pifen! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el tamaño! 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 ¡Sí! ¡Aquí está el tamaño! 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 con la Hacienda Local, ha transferido a los ayuntamientos de la provincia un total de 119,20 millones de euros, que equivalen a un adelanto del 80% de la recaudación de los tributos de 2019. Esta cantidad supone un incremento del 1,77% respecto al año anterior y del 6% desde 2015, lo que se traduce en 7 millones de euros más para la provincia. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha destacado que, gracias a que te anticipo, los ayuntamientos podrán disponer de liquidez y financiación para poder llevar a cabo todas sus políticas de inversión, sus políticas sociales o en mantenimiento de los servicios públicos. Ruiz ha indicado que el 56% del adelanto corresponde a municipios menores de 20.000 habitantes, que son los que tienen más dificultades para afrontar los pagos. Hoy es uno de los días más importantes del año dentro de esa colaboración. Los ayuntamientos, a través de convenios con el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de la Diputación de Córdoba, pues ceden la recaudación de todos sus impuestos, tasas municipales al Instituto de Cooperación y nosotros adelantamos la recaudación de esos impuestos municipales a principios de año. Adelantamos el 80% de la previsión de esos impuestos municipales a los ayuntamientos, de manera que a principios del ejercicio, a primeros del año, pues tengan esa disponibilidad económica, esa disponibilidad de tesorería, que les permita a los ayuntamientos afrontar con garantía de viabilidad, pues todo el año en función de lo que está previsto que recaude. Vamos a transferir a todos los ayuntamientos ese 80% de anticipo de la recaudación que asciende a 119 millones de euros, 119,2 millones de euros, lo cual es una cantidad importante, supone un crecimiento con respecto a 2018 y también un crecimiento de unos 7 millones de euros más que al principio de este mandato en 2015. El 56% de todo ese dinero, de todo ese anticipo, corresponde a municipios menores de 20.000 habitantes, corresponde a los municipios más pequeños, que son los que pueden tener más dificultades a la hora de una tesorería municipal que les permita afrontar los pagos de los servicios públicos y de las inversiones principales en su ayuntamiento. En el pleno pasado también aprobábamos el programa de acción concertada, aprobábamos el programa de barreras arquitectónicas, el plan de aldeas. En definitiva, seguimos con esa apuesta desde la Diputación de Córdoba por apoyar a los municipios, porque la Diputación sea esa gran aliada del municipalismo y de la autonomía local. Y si contamos lo que aprobábamos recientemente en este año, en el pasado pleno, junto con este anticipo, pues ya hemos puesto en apenas un mes de este año 2019 unos 130 millones de euros a disposición de los ayuntamientos. Dentro del trabajo que se realiza con el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, estamos ampliando la cartera de servicios, estamos ofreciendo a los ayuntamientos, por ejemplo, esa recaudación más allá del periodo de voluntaria, en otros periodos, para asegurar que en esos cobros más inciertos el ayuntamiento tiene mayores garantías de hacer efectivo esa recaudación y además saliéndole mucho más barata la colaboración con Hacienda Local. Es una transferencia real la que vamos a efectuar a continuación de más de 119 millones de euros que suponen que en todos los municipios de nuestra provincia los servicios básicos se sigan prestando con excelencia y se sigan prestando sin problemas de recursos económicos, que las inversiones, infraestructuras y todos los gastos de una administración local tengan ese respaldo importante por parte de la Diputación de Córdoba. Los 119,20 millones de euros adelantados provienen de la Tesorería de la Diputación y del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, 28,60 millones, CaixaBank, 50 millones y Cajasur, 40,6 millones. La recaudación del antítipo por conceptos procede de la IBI de Urbana, 70,46 millones, Tasas y Precios Públicos, 18,04 millones, IVTM, 19,20 millones, IBI de Rústica, 8,71 millones y el Impuesto de Actividad Económica, 2,76 millones. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. El Club Ípico de Pozo Blanco ha instalado un nuevo sistema de gestión, el agua. La Concejalía de Medio Ambiente vuelve a participar en el reparto de semillas de variedades o artículos autóctonas. Varios centros educativos celebraron ayer el Día de la Paz. El anticipo de recaudación de la diputación al Ayuntamiento asciende este año a los 119,20 millones de euros. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias!